Se presentó el operativo de seguridad de lo que tiene que ver con el partido entre Boca y Estudiantes. Estudiantes de Boca por Copa Argentina en el día de mañana. Esto se va a desarrollar en el Mario Alberto Kempes. Ahí estuvo Gustavo Bicellaris. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de lo que se desarrolló este mediodía. ¿A quién se sanciona o a quién se informa en este caso? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque nos viene muy bien para... En los últimos partidos no. De los cientos y cientos de partidos que hemos disputado, solamente dos. Y cuando no está bajo la órbita del COCDE, pero que son, como en este caso, de organismos nacionales, como es Copa Argentina, estos organismos, tanto Liga, Copa Argentina, Primera Nacional, tiene una persona que es un oficial, oficial con Mebol, oficial AFA, oficial Copa Argentina. Esa persona interactúa con nosotros antes, durante y posteriormente al partido. Y esa persona eleva un informe al ente organizador y es el ente organizador el que debe fijar si corresponde o no a alguna sanción. Pero si es un grupo local, ¿sanciona el dios? Sí, porque está... ¿Acá tiene sancionado? Nosotros podemos hacerlo porque está dentro de nuestra jurisdicción. Lo que escapa en este caso a nuestra jurisdicción, debe hacerlo el organismo que tiene la jurisdicción sobre este tema. En este caso, si se llega a hacer algo en el partido de mañana, será ese oficial o esa persona encargada, ese veedor que fije Copa Argentina, y será el organismo correspondiente a nivel nacional que verá si corresponde o no corresponde a alguna... Lo nuestro generalmente no son sanciones, son restricciones que sirven para un poco nivelar el comportamiento de los simpatizantes que por ahí la pasión hace que cometan este tipo de transgresión. O sea, si Boca tira de escalas, ¿sancionaría la Boca con restricciones? Sí, por supuesto. Eso, pero lo tiene que hacer el ente, no sé si ha sido claro. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre este partido. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer en este caso la seguridad de Córdoba? El jefe del operativo de seguridad, hacerle llegar al organismo correspondiente, como lo hacemos siempre el informe del operativo de seguridad. Lo firma, lo rubrica con los distintos jefes que interactúan en cada uno de los ingresos y en los lugares específicos del operativo de seguridad, y el jefe del operativo remite al órgano rector qué es lo que ha sucedido en el encuentro. Si hubo novedades o no hubo novedades. Ahora, perdón, da la sensación que con... Ah, perdón. Perdón. Ahí no se sé. Da la sensación que con tanto protocolo no se cumple el objetivo, que es que no se tiren bengalas para prevención, ¿no? Les vuelvo a repetir, Córdoba ha jugado la novena final consecutiva. ¿Por qué se cree que vienen a Córdoba? Vienen porque tiene un buen estadio, vienen porque tiene infraestructura gastronómica y hotelera, y vienen porque tiene una probada solvencia en materia de seguridad. Hemos disputado cientos de partidos, finales nacionales e internacionales. En dos hemos tenido problemas de bengalas, sin grandes incidentes. Los invito a ustedes que miren el fútbol a nivel nacional, que miren Rosario, que miren Buenos Aires, que miren cualquier jurisdicción del país. Y si hay menos riesgo que en Córdoba, yo lo abrazo y le doy un beso. Sería positivo que no hubiera ningún partido, no solamente en dos, Rosario. Pero por supuesto, mire. Agradezco el abrazo y el beso. Pero por supuesto, miren, yo lo invito a ustedes y al que quieran, muchos de ustedes me han acompañado. Yo mañana vengo a las 5 y media de la tarde. Los invito a que me acompañen a todos y cada uno de los portones, que generalmente lo hacemos con el doctor Gonzalo Moreno. Y vean el trabajo de nuestra policía, del programa Tribuna Segura, de cacheo, de admisión, de UTEDI. El esfuerzo que hacen, el simpatizante. No escatima a la hora de arbitrar medios para ingresar las cosas que están prohibidas, que son muchos más las permitidas que las prohibidas. Pero hay mucho ingenio, mucha creatividad. Esconden sus bengalas en las partes íntimas de las personas, donde la policía no puede registrar. Pero no me hagan caso a mí, los espero. Díganme quiénes son. Mañana a las 5 y media de la tarde vamos a recorrer los portones juntos. Y van a ver la calidad de nuestro operativo. O que se creen que los partidos vienen a Córdoba por casualidad. Vienen por todo este trabajo de nuestra policía, del programa Tribuna Segura, de UTEDI, de todos los que trabajan en el operativo de seguridad. Que no somos infalibles, por supuesto que no somos infalibles. Pero por algo el fútbol internacional, nacional, nuestros clásicos, quieren jugar acá. Por algo debe ser. Y debe ser también por algo de nuestra seguridad. ¿Bien? Chicos, ¿alguno más? ¿Alguno más? Bien. Si no hay más preguntas, entonces, simplemente, agradecerles a todos ustedes, agradecerles a Marcelo Frosasco, presidente del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, al director del Ministerio de Cultura. Bueno, hasta ahí la palabra de Marcelo Frosasco, obviamente con esta respuesta a los colegas, por las cuestiones de bengalas, la cuestión de operativo, la cuestión de quién se responsabiliza. Y teniendo en cuenta, obviamente, lo que ha sucedido en algunos de los partidos, como por ejemplo, en el partido entre Belgrano e Instituto, Instituto y Belgrano, que se jugó en el Kempes, que claramente hubo una falla en el operativo de seguridad. Esperemos que en el día de mañana no lo sea así. En el día de hoy, se están retirando las entradas, obviamente, para los hinchas de Boca, en el Dinosaurio Molda, muchos hinchas de Boca que ya están retirando sus entradas, los hinchas de estudiantes lo harán en el día de mañana. Como información de servicio, contarles que, obviamente, todo lo que atañe al Mario Alberto Kempes estará cerrado en el día de mañana, ya sea en los parques, como también la pista de ciclismo. Así que se le recomienda a toda la gente no acercarse a ese lugar. Desde muy temprano va a haber hinchas de Boca, hinchas de estudiantes. Nosotros mañana, obviamente, con Móvil en Vivo o con Gustavo Bicelero, vamos a estar reflejando lo que va a ser la previa de este partido, con mucha gente desde muy temprano, porque ustedes saben que cuando llega la gente de afuera, lo hace en horario generalmente por la mañana, alguno pasado del mediodía, y ahí esperan el partido de lo que será esta semifinal de Copa Argentina, que lo tendrá a Boca, nada más ni nada menos, jugando frente a estudiantes de la plata.